La próxima gema la tiene un tal Guisante Hace una semana que los vigilo y la verdad no creo que sean hostiles Tal vez el tipo de arriba sí, pero el tipo de abajo parece estar al mando Eso creo, no lo sé, me gustan más las bananas Es un jardinero aficionado, mecánico profesional y experto en tener mucha fibra ¿Con eso debería ser suficiente para llamar su atención? ¿Según Guisante nos echará una mano si ayudamos a su muñeco de prueba? Supongo que es un empleado Y está en algún lugar, pero cuando lo veamos lo sabremos Los Guisantes me ayudan ¡Tienes la gema! Solo queda una y la tiene él ¡Megalodon! No sé por qué, pero estar cerca de estas gemas Me está dando como... Náuseas, pero buenas Y este dolor de cabeza Y las visiones No se lo digas a Jones No quiero que se preocupe Estamos muy cerca de llegar al final Estaré en contacto Aguanta, camarada Terminaremos esto, juntos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! S